Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. El año 2018 no está siendo positivo en general en las rentabilidades en los mercados europeos y en el caso de España tampoco está siendo mejor y eso está llevando a la mayoría de fondos de renta variable a acumular también retrocesos. Hablamos de todo ello con José Ramón Iturriaga, gestor de Ocabango Delta, Calajari y el fondo Spanish Opportunities de Avante. Muy buenos días, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, como comentábamos, la situación no está siendo positiva. El IBEX con divididos cae a cerca de un 7%, el IBEX en medio de un cap y el small cap también están en negativo cuando tradicionalmente en los últimos años han estado mejor que el propio IBEX. ¿Es difícil en este momento tener convicción en la bolsa española? Bueno, yo creo que más que tener convicción, que yo tengo y tengo mucha convicción en estos momentos en la bolsa española, yo creo que lo que ha pasado es que hemos vuelto a perder de vista los fundamentales. Otra vez el ruido y cosas de las que venimos hablando ya quizás demasiado tiempo están ocupando la primera plana. El tema de la prima de riesgo italiana, los temas políticos fuera y dentro de nuestras fronteras, las dudas sobre la recuperación o el ritmo de recuperación económica, bueno, pues eso ha hecho que perdamos de vista los fundamentales y esos fundamentales, lejos de haber empeorado, pues lo que demuestran los resultados, que acaba de, no está terminando la temporada de resultados trimestrales, pues es que siguen recuperándose. Entonces, bueno, estamos hoy en un momento donde cuando llegamos a la valoración, que es prácticamente de lo que no hablamos, la valoración de las cosas, pues estamos en niveles de valoración parecidos a los que estábamos en el año 2011-2012 o 2008-2009, cuando lógicamente y todo el mundo pues intuye que no estamos en una situación ni por asomo parecida, o sea, no estamos como estábamos en el año 2011-2012 hablando de la continuidad del euro, ni estamos en el 2008-2009 cuando lo que teníamos encima o la magnitud de lo que teníamos encima era muy difícil de calibrar. Entonces, bueno, pues es un déjà vu, estamos otra vez a vueltas con una prima de riesgo, a vueltas con los temas políticos, a vueltas con temas macro que no tienen demasiado alcance, pero bueno, pues aquí lo que hay que tener es paciencia y esperar que los fundamentales se acaben imponiendo. En su carta mensual de octubre habla de circo italiano y apunta a los miedos como uno de los catalizadores que están llevando a las bolsas a esas rentabilidades negativas. ¿Cree que 2019 va a ser un año mejor con la fecha del Brexit, las elecciones europeas o el final del programa de estímulos del Banco Central Europeo? Yo creo que debería ser mejor en tanto que por fin salga de la ecuación la posibilidad esa de ruptura del euro que este año ha vuelto a recuperar o a recobrar protagonismo con el resultado de las elecciones italianas y con el pulso que ahora están echando a las instituciones europeas. Bueno, en el momento que eso se encauce y yo creo que en cierta medida está encauzado porque como dijo muy bien Draghi hace un par de semanas en la conferencia de prensa después de la reunión del Banco Central Europeo, una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos. Y bueno, las palabras van por un lado, son altisonantes, maleducadas, provocadoras por parte del gobierno italiano, pero la verdad que cuando bajas a los datos, a los presupuestos presentados, bueno, pues ese objetivo de 2,4 para este año, 2,1 para el que viene y 1,8 para el de dentro de dos, pues no están muy alejados de lo que están proponiendo otros grandes países como puede ser Francia o España, que esos son los niveles de déficit más o menos en los que nos vamos a mover. Entonces, bueno, yo creo que no sé cuánto tardará en salir, yo creo que en cualquier caso, si cuando esto se resuelva debería ser ya por fin la prueba del 9, de que el euro o dentro del euro no hay posibilidad de atajos. Si ni siquiera un país del tamaño de Italia con un gobierno que en nuestras peores pesadillas hace unos meses hubiéramos soñado, hubiéramos tenido un gobierno completamente antinatura de populistas de derechas y de izquierdas en una coalición que no tiene sentido, pues estos también entran, como parece, por la vereda, pues yo creo que lo que demostrará una vez más que dentro de la Unión Europea, dentro de la zona euro en concreto, pues no hay posibilidad de atajos y yo creo que la cantaleta esta de la ruptura del euro que tanto jalean desde el Financial Times sus editoriales, pues por fin podríamos ya dejar de hablar de ella. Habla también de los buenos resultados empresariales en estos meses, aunque las empresas europeas han mejorado de media cerca de un 7% su beneficio frente al 27% que lo han hecho las empresas listas en el Standard & Poor's 500. ¿Cómo valora la temporada de resultados aquí en España? La temporada de resultados confirma el cambio de dinámicas que habíamos visto ya desde hace un año, año y medio, ya han cambiado esas dinámicas a mejor y estamos viendo cómo están cogiendo un poco de tracción. La gran diferencia entre las bolsas americanas, que hacías este punto en tu pregunta antes, y las bolsas europeas es fundamentalmente por el comportamiento de los bancos. Y si miramos para atrás, el peor comportamiento de la bolsa europea del año 2011 hasta ahora es fundamentalmente, y a pesar de lo que pensamos, que no es por las famosas FAN, que bueno, se han contribuido en algo al mejor comportamiento de la bolsa americana, pero en casi un 80% es por el mejor comportamiento de los bancos allí y no aquí. Los bancos en Estados Unidos, la banca retail, no la banca de inversión, la banca que hace lo mismo que la banca nuestra, o sea, que toma depósitos y da préstamos, ha multiplicado casi por cuatro, y aquí en Europa los bancos han subido un 20, un 30%, o sea, no han tenido un comportamiento similar. Detrás de ese peor comportamiento, bueno, pues la cantinela del euro, que lógicamente sigue ahí pesando, y por otro lado, el distinto tranco de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. En la medida que el Banco Central Europeo comienza a subir tipos, ese peor comportamiento de la bolsa europea debería cerrarse, porque los bancos, y en concreto en España, pesan mucho más de lo que pesan en los índices americanos. Es, de hecho, el IBEX el índice europeo donde más pesan los bancos. Entonces, bueno, pues yo creo que ese peor comportamiento diferencial debería cerrarse en los próximos meses a medida que, como he dicho antes, salga de la ecuación la posibilidad de ruptura del euro, y por fin nos metamos en la cabeza que el Banco Central Europeo va a seguir los pasos de la Reserva Federal con unos años de diferencia, pero dentro de dos, tres años, pues tendremos la curva de tipos aquí muy parecida a como la tienen ellos ahora allí. Repasando un poco su cartera, hablaba de los bancos. Pues los bancos es el sector que más pesa en su cartera. Están prácticamente comprados todos los bancos españoles, incluso los del mercado continuo como el Iberbanco Unicaja. ¿Cómo valora el momento de la banca española con todo el ruido que hemos tenido del Tribunal Supremo, los test de estrés, en los últimos meses ha habido mucha noticia sobre el sector? ¿Cómo lo valora? Lo has definido tú muy bien, mucho ruido, mucho ruido, y lo que no nos permite es bajar a esos fundamentales, a esas valoraciones que, bueno, hoy, pues el Iberbanco Unicaja al que tú te referías, pues están cotizando por debajo de 0,5 veces valor en libros, lo que es una aberración, es como estaban cotizando los bancos cuando de verdad pensábamos que tenían problemas de solvencia, y hoy la banca en España no hay duda que no tiene ningún problema de solvencia, de hecho es de las más solventes de Europa. Pues lo que estamos viendo es que, bueno, ese ruido no nos permite ver que son bancos que tienen un apalancamiento enorme a la normalización de tipos de interés, de hecho, pues un banco como Iberbanca da punto básico de subida de tipo de interés, un punto básico, un 0,01, supone un millón de euros más de beneficios sobre un banco que el año pasado ganó 100. Entonces piensa que si suben los tipos un 1%, pues va a ganar el doble, que es algo bastante razonable, que suba un 1% los tipos de interés, sería que el Iuribor se fuese al 0,8 positivo, muy lejos de donde venimos, que venimos de 4 y 4,5. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que se está pasando por alto, pues todo ese ruido, pues también, lógicamente, la sentencia del Supremo con la incertidumbre que abrió en su momento no ha ayudado, menos mal que ahí el Supremo ha estado a la altura de su responsabilidad y ha cerrado de la mejor forma posible ese triste evento que hemos vivido las últimas semanas, eso ya está por detrás. Y el resto, bueno, el resto no es nada distinto. Los problemas regulatorios, los problemas de innovación tecnológica, no son distintos a los que vive, por ejemplo, la banca americana o la banca sudamericana, que están cotizando a cuatro veces lo que está cotizando hoy LiberBanco o Unicaja. De hecho, hay cosas que rayan lo absurdo, porque si tú tienes, por ejemplo, un BBV, vamos a entender, pero un BBV es muy sencillo de hacer porque es un, como dicen los banqueros de inversión, un break-up case muy de libro. Es un banco que prácticamente un 50% o un poco más de un 50% lo hace en Norteamérica, porque en México, a pesar de lo que diga Trump, sigue siendo Norteamérica, pues hay los bancos en Estados Unidos y en México, donde viene más del 50% de la vida del BBVA, cotizan a dos veces valor en libros. Y el BBVA, por tener su domicilio en la calle Gran Vía de Bilbao, cotiza 0,85. ¿Eso tiene sentido? Pues poco, en mi opinión. Entonces, bueno, son cosas que, como consecuencia de ese ruido, de ese ruido que ha sido mucho, de ese ruido que, fundamentalmente, se lee en clave continuidad del euro, esas políticas monetarias, esa distinta velocidad de normalización por parte del Banco Central Europeo, nos han llevado a que coticen con estos diferenciales tan absurdos. Pero hemos llegado a un punto que o sube los precios, o lo que veremos es lo que ya hemos visto este año en el sector inmobiliario español, es que las operaciones corporativas se aceleran, ¿no? Porque las valoraciones son tan absurdas que lo que es es el caldo de cultivo ideal para que surjan todo este tipo de operaciones corporativas, que ya estamos viendo y de forma muy fuerte o muy acelerada en el sector inmobiliario. Repasando también su cartera, me llama la atención que no tenga ninguna eléctrica, que es un poco también las que están este año liderando las subidas en el IBEX, por muchos gestores están apuntando a las defensivas, como las empresas que están llamadas a hacerlo mejor en este momento de tensiones, y tampoco tiene ninguna farmacéutica ni ninguna operadora de telecomunicaciones. ¿Por qué ninguna de estas compañías? Bueno, yo tengo acción a que sí podemos considerar la eléctrica, pero vamos, de verdad, tiene razón que tengo una exposición muy baja a esos tres sectores y fundamentalmente porque yo creo que en la bolsa española hay cosas entre baratas y extraordinariamente baratas. Yo me quedo con las que están extraordinariamente baratas. O sea, creo que las eléctricas están baratas, telefónicas sin duda también están baratas, las farmacéuticas me cuesta más valorarlas porque las farmacéuticas es un tema que hay que valorar más, su pipeline es algo más difícil de valorar, pero lo que hay son cosas extraordinariamente baratas. Como te decía antes, los bancos es un caso clarísimo de infravaloración, asemejable a la de los peores momentos de la crisis, y por ejemplo las inmobiliarias, pues hoy las socimis están cotizando con el mayor descuento, con el mayor descuento que han cotizado nunca sobre su valor de tasación desde que salieron a cotizar. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, una inmobiliaria, una socimis en este caso, es algo muy fácil de valorar, o sea, no tiene las dificultades de valoración que pueda tener, por ejemplo, una farmacéutica o los riesgos regulatorios que pueda tener una eléctrica, que estamos con el tema del riesgo regulatorio en las eléctricas, pero sin embargo hoy, como consecuencia que se asimila mucho con riesgo España, están muy penalizadas en su cotización, algo que desde luego no es como consecuencia de sus fundamentales, sus fundamentales, y lo han demostrado en la publicación de este último trimestre, no hacen sino mejorar, y es algo evidente, es algo que se está viendo en la calle, estamos hablando en la calle todos los días de la recuperación de precios de viviendas, oficinas, y sin embargo, las cotizaciones hoy están cotizando con el mayor descuento que han cotizado nunca desde que han salido a cotizar, y si lo ponemos en relativo con el resto de países europeos, con unos descuentos absurdos, y eso es lo que está pasando, y lo que está llevando es a que operadores de corte oportunista, como pueden ser los hedge funds o fondos de capital riesgo, Blackstone sin duda ha sido uno de los grandes protagonistas, y probablemente siga siéndolo, pues en lo que llevamos de año, ha hecho dos operaciones en bolsa, se compró por un lado España, y por otro lado Testa, porque Testa no fue capaz de salir a bolsa, y bueno, haciendo honor a su nombre, los señores de Blackstone dieron contrapartida a esa bolsa, en una operación fantástica para ellos, pero que yo creo que lo que pone de encima de la mesa es la enorme, enorme, enorme ineficiencia que ahora mismo estamos viendo en la bolsa, porque si estos operadores, estos sospechosos habituales, los Blackstone, los Cerberus, los Longstar, siguen teniendo la ventana de oportunidad abierta, para hoy, seis años después del peor momento de la crisis, estar haciendo operaciones, es sintomático de que algo no está funcionando bien, o que la ineficiencia en la bolsa es prácticamente extrema. Podemos hacer dos cosas, podemos escribir una tesis doctoral, que bueno, están un poco denostadas últimamente, o podemos hacer como los listos de la clase, y lo digo sin ningún rintintín, los Blackstone, los Cerberus, y es comprar en bolsa cosas que están absurdamente baratas. Luego ya el mercado nos acabará dando la razón cuando quiera, eso ya los tiempos no los controlamos nosotros. Pues con esa reflexión nos quedamos, muchas gracias José Ramón Iturriaga por estar con nosotros, y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ti. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias.